Si alguna vez te quejas de que te sientes solo y silencioso lloras La marco de tu pena recuerda que en la vida oculto entre las sombras hay alguien que te nombra y que jamás te olvida Tu voz es el aliento de un alma que se queja y en su guitarra deja su desgarrado acento Recuerda que en la vida oculto entre las sombras hay alguien que te nombra y que jamás te olvida Tu voz es el aliento de un alma que se queja y en su guitarra deja su desgarrado acento Recuerda que en la vida oculto entre las sombras Hay alguien que te nombra y que jamás te olvida y que jamás te olvida